Continuamos entonces con nuestras ponencias del día de hoy, para lo cual invitamos a Dulce Sánchez Puebla, de la Certificación en Formación de Coaching Profesional, Personal y de Vida y Herramientas Potencializadoras del Coach, con su ponencia, La Verdad como tu gran herramienta de vida. Adelante, Dulce. Sí, bueno, les mandé un mensajito. Muchísimas gracias. Estar presente aquí significa mucho para mí y qué gran momento, yo creo que es uno de los mejores momentos que he vivido en Human, Global Culture Federation, la federación que sí te respalda. Bueno, porque cada ponencia ha sido, cada vez me ha llegado al corazón y bueno, ha sido genial. Quiero agradecer a Heidman, a Male y a las chicas de Maitri, porque gracias a ellas sí que aquí no están ahora presentes, pero si lo ven en diferido, bueno, pues va a ser genial que estén presentes viendo esto. Bueno, bueno, ya ahora sí puedo compartir. Vamos a iniciar. ¿Me dicen si se ve bien, por favor? Vamos a ir. Sí, señora. ¿Listo? ¿Me escuchan bien? También, sí, señora. ¡Ay, estoy avanzando! ¿Cómo me regreso? ¡Oh, my God! Ahí otra vez. Ahí, perfecto. Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a esta exposición y agradezco que estén presentes. Como les decía, he vivido momentos muy, muy intensos en Heumann y un gran aprendizaje, así que inicio dando ese agradecimiento por todo lo que nos han dejado sentir. El tema de mi exposición es, la verdad, como tu gran herramienta de vida. Todos, sin duda alguna, aquí hemos traspasado momentos que han sido muy importantes, algunos, indudablemente, que han mostrado, pues, grandes enseñanzas de vida. La parte que integra al dolor y que es la que no nos hace enfrentar esta verdad. Muestro esto como un esquema hacia donde nuestra verdad va de una manera intrínseca y hacia los grupos. ¿Qué significa esto? Que la verdad nos la contamos nosotros mismos y la contamos al resto de las personas que están relacionadas con nosotros desde que venimos precisamente a convivir en un grupo familiar, un grupo social. Y por eso yo quiero expresar estas características donde tú vas permeando esta información. Yo hablo mucho por mi tema profesional del software y el hardware y cómo vamos incorporando nosotros precisamente toda esta información a esa parte intangible. Y por eso utilizo a la verdad como un suero muy eficaz y ese es el nombre que le doy a la ponencia porque es una herramienta muy útil para nosotros los coaches. El estar frente a tu coach y determinar qué parte de ese suero se ha tomado y cómo está plasmando, cómo está desde su postura, como lo plática Heiman, que hemos aprendido muchas cosas bellas de ella, cómo lo está plasmando y cómo este suero, esta parte intangible, porque ese suero de la verdad nos lleva a ir al fondo. Yo en mi formación, bueno tengo una formación bastante financiera, pero me he dedicado ya muchos años al desarrollo humano y en lo que he concebido de este desarrollo, hablo siempre de nuestra parte intrínseca, lo que nos lleva precisamente a lo que mencionaban mis compañeras, que felizmente las escuchaba y disfrutaba tanto, estas características que te llevan a desarrollarte. Bueno, durante algún tiempo viví un profundo cambio, ya estoy hablando de hace 13, 14 años, y me mostraron la verdadera parte de mí. Me quité todas las máscaras en el sentido de exponer realmente lo que soy, ser transparente, hasta llegar a un punto de ir, yo lo llamaba vulnerabilidad porque era ser libre, quitarme todo, esa libertad que se expresaba anteriormente como un animal, pequeñito, bonito, que es la oruga, que llega a expresarse como una mariposa, pues lo que nos da es precisamente ese empoderamiento, ese proceso. Cuando tú logras, trabajo mucho con el, a mí me gusta el tema del shadow coaching, hablar de los coachees, no de la parte bonita, esa parte motivacional me encanta, el empoderamiento sin duda alguna, y hay un gran anclaje, y escuchaba esas palabras en las ponencias, pero también el hablarme de lo que está oculto, de lo que no me cuento, porque ahí están los verdaderos aprendizajes. Y en esta transformación, en mi caso fue por atravesar un duelo muy importante en mi vida, me hablé con la verdad, y tengo estas características que quiero compartirles de manera amorosa, y cuando sufrimos esta transformación por haber tomado ese suero de la verdad, esa parte intangible, los valores que a muchos les molesta, porque eso que viene a ocupar el lugar de la sombra, nos viene a priorizar, a llevarnos a ese éxito integral. La gente exitosa en ese aspecto no admite excusas, creen en sí mismos, y mantienen ese foco del que hablábamos durante tanto tiempo, porque evidenciamos lo que realmente se necesita. Ayudamos a los demás, y se mantiene esa mentalidad de ganador, porque ya no hay miedos. Los miedos cuestan mucho trabajo atravesarlos, y es precisamente ese proceso de desarrollo permanente que alcanzamos, y no hablamos de ser ambiciosos en el sentido financiero, nada más, hablamos en el sentido de la introspección, y finalmente llevarnos a la acción. La verdad, esta parte me gusta mucho hablarla, porque es muy fuerte, son como cubetadas de agua fría, yo lo digo así, la verdad es dura, incomoda, es pesada, lastima, hiere, pero cicatriza más rápido que la mentira, y eso nos cuesta afrontarlo. Por ejemplo, aquí vemos las perspectivas, que nos dicen cuando nos engañamos a nosotros mismos, estamos en la zona de confort, que también lo escuchaba por ahí, y escuchábamos, por ejemplo, ahí dice, no son tres, son cuatro, y depende desde la perspectiva que estemos mirando, el otro que nos dice, es seis, porque está de un lado y el otro ve un nueve, ¿quién tiene la razón? Y bueno, es ahí donde les pregunto, ¿y tú qué te cuentas? ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu verdad en el sentido de las áreas de introspección? En cada aspecto de la vida, hay un estudio en Harvard, que se realizó, bueno, se han realizado muchos estudios, este es de los estudios más recientes, donde se habla que el 75% del éxito en las personas, está en las relaciones personales, y para mí sin duda alguna, también uno de los grandes éxitos a nivel de las personas, está en esa evolución, y en alcanzar una experiencia, y engrandecerse, evolucionar en la parte espiritual, en nuestra labor, a mí no me gusta decirle trabajo, porque te traba abajo, en nuestra labor amorosa, en nuestra misión de vida, vamos conjuntando todas nuestras experiencias, y esa es la pregunta que hago, ¿cuál es tu verdad en cada uno de estos aspectos? En el dinero, como lo decía mi querida Bertalú, en la salud en la que nos hablaban hace un momento, bueno, ¿qué me estoy contando? Fíjense que es muy curioso, he atendido ya bastantes coaches, y me dicen, el trabajo no me gusta, pero no se cuentan verdad, porque dicen, necesito el dinero, no atienden a la parte esencial de ellos, luego se cuentan, dentro de las relaciones, que esa persona con la que conviven, llámense hijos, pareja, padres, nos lastima, pero no quieren estar solos, no quieren atravesar ese dolor, entre comillas, que es atravesar el miedo, por eso hablo del tema del shadow coaching, de no enfrentarnos a nuestra sombra, y en los grupos de trabajo, también hablamos de qué nos impulsa, y a veces, por no querer caer mal al grupo, no afrentamos esa verdad, que nos estamos contando, y ser fieles a nosotros mismos, es muy válido, y atravesar ese qué dirán, esa comida que nos hace daño, y que daña nuestra salud, pero nos mentimos, porque decimos, sabe rico, y no la quiero dejar, me complace, y bueno, en este sentido, hago una distracción, de lo que realmente necesita mi salud, perdón Dulce, queda un minuto, un minuto, también estoy por terminar, y entonces, qué impacto positivo, creas al contarte la verdad, pues se permea tu misión, tu labor, tu profesión, se crea un circuito directo, a tu abundancia, con seguridad y fortaleza, y a tus relaciones, tus relaciones sanas, con plenitud, y desapego, que tanto cuesta, así que bueno, esta imagen para mí, expresa esa libertad, y para mí aquí está, la verdad de todo, siendo auténtico, así que dejo esa pregunta, y tú te cuentas verdad, y bueno, les agradezco, muchísimas gracias, a Human, Heidman, Male, todas, las abrazo con mucho cariño, desde mi corazón, gracias. 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 Gracias.